Una bachata de hombre de pelo en el pecho Estoy aquí mujer, que vas a ser conmigo Estoy aquí mujer, que vas a ser conmigo Estoy llegando ahora, perdóname mi vida Estoy llegando ahora, perdóname mi vida Te voy a demostrar que me tienes perdido Te voy a demostrar que me tienes perdido Te voy a hacer sentir cuando te era una niña Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Por ti casi no duermo, ay, 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 ay Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Por ti casi no duermo, ay, 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 ay Estoy acostumbrado a ti linda mujer Estoy acostumbrado a ti linda mujer Dormirme en tu pecera, soñar que va a caer Agua en tu corazón y gotitas de miel Y que sale de una abeja cantando va a llover Y que sale de una abeja cantando va a llover Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Por ti casi no duermo, ay, 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 ay Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Por ti casi no duermo, ay, 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 ay Recuerdo aquella tarde que estábamos en un río Recuerdo aquella tarde que estábamos en un río Cuando tú te bañabas, que sentía mucho frío Que sonaban cayendo los manguayos en un río Que cantaban las aves su dulce melodía Que cantaban las aves su dulce melodía Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Martí que si no duermo, ay, 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 ay Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Martí que si no duermo, ay, ay, ay Mami Aquí está el manchillo otra vez Antisar Bacha tú, bacha tú Pa' ti Vaya, esa negra mía suena lindo Luchy Rodríguez Corro no ahí Música Música Estoy acostumbrado a ti, linda mujer Estoy acostumbrado a ti, linda mujer Dormirme en tu pecera, soñar que va a caer Agua en tu corazón y gotitas de miel Y que saldrá una abeja cantando va a llover Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Maldita si no duermo, ay, 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 ay Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Maldita si no duermo, ay, 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 ay Por eso hoy mi amor vine y me quedo aquí Por eso hoy mi amor vine y me quedo aquí Y que Dios nos bendiga y seamos felices Y que Dios nos bendiga y seamos felices Dime lo que tú tienes, ay, 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 ay Maldita si no duermo, ay, 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 ay A putura en lo que A putura en lo que Y que Dios nos bendiga y seamos felices